¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, aquí continuamos nada más y nada menos que con Outlast Vamos a ver qué tal nos va en este episodio Y nos quedamos justamente aquí señores, estoy abajo de la pinche cama Porque recuerden que en el final del episodio anterior me estaba persiguiendo nuestro grandísimo amigo el taquero Y pues vamos a ver entonces qué tal nos va señores, hay que encontrar la llave que cayó Recuerden que ya encontré los tres fusibles, cuando presioné el botón se cayó la pinche llave de mierda Debí de haber recargado la batería antes de salir Pero bueno, es definitivo que el camino correcto es para acá güey Es que veo que brilla algo ahí señores, a ver Verga, 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 el señor taquero, ahí viene el señor taquero Dame señor taquero, señor taquero continúa su camino por favor, continúa su travesía hacia Narnia Eso es compatriota, el señor taquero Solo en cines Aquí está, creo que por aquí era el paso Bien, creo que por aquí era que tenía que regresar Vamos a cerrarla güey Ándale hijo de la verga, azótala para que toda la puta galaxia se entere de que cerraste una puerta, ¿no? No sé, es que no sé a dónde cayó la llave señores Voy a, voy a saltar para acá güey A la briga Me iba a hacer mierda cabrón Sinceramente no tengo una soñenga idea A ver, esto parece, aquí está Parecía lo más lógico Aquí está Perfecto Sí, el cuarto de servicio justamente O sea, parecía lo más lógico señores Esto es justamente lo que estaba buscando Porque recuerden que en el episodio anterior yo había pasado por aquí El amigo del taquero El chalán del taquero, verga No mames ¡Ah! ¡Maldito perro! No me sigas güey Mami, dime taquero Soy tu taquero, mami ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Uf! 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 ¡Mames! ¡Ah, huevo! ¡Chinga tu madre cabrón! ¡Vámonos! A la chingada de aquí ¡Ay! ¡Mi travesía por Narnia! ¡This is a Sparta, bitch! ¡A huevos! Me reventé un macroputazo En el estómago cabrón Pero ni pedos güey Bien, aquí hay una batería Dice Follow the blood Ok, sigue la sangre Ahí dice Follow the blood güey Hasta donde yo sé la canción Es follow the leader, ¿no? Follow the leader Follow the leader ¡Sígueme! Follow the leader 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 Follow the leader ¡Sígueme! ¡Sígueme! Pero primero voy a chismear a cagüey Ya saben que soy muy salamero No hay nada, de hecho ¡Vámonos! Follow the leader 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 Follow the leader ¡Sígueme! Follow the leader ¡A la briga! ¡A la briga! ¡Señor taquero! ¡Taquerito! ¡Puto! ¡Putito! ¡This! No, si me llego a caer Me va a llevar la verga Así que ¡This! ¡Is! ¡Sparta! ¡Huevos güey! Follow the leader Follow the leader ¡Sígueme! ¿Dónde chingados está la sangre güey? Manos arriba Abajo Esto tiene que ser una maldita broma Güey Puta, vi un fantasma cabrón Vi un puto fantasma Ok, pero estoy tan asustado Que ya hasta veo gente muerta güey ¡Ja, ja, ja! Ese sexto sentido de Ramexini Ver gente muertini Bien, aquí hay una batería por lo menos Tengo 10 de 10 No hay pedo Ya se me está acabando esta Vamos a utilizarla Y agarramos esta nueva Güey, ¿por dónde chingados regreso güey? Puta madre cabrón No sé si eso era parte de la historia O sea que a huevitos Me tenía que romper la madre ahí Aquí está Aquí está la subida güey Sí, sí, sí Era parte de la historia Sí, aquí está Estaba muy gastada esa tabla Eso fue lo que pasó güey ¡Ah! Verguísima güey Verguísima Que es el chancrocoraz Vientos huracanados Muy bien Ahora ¿Dónde carajos güey? ¿Dónde carajos está la salida? Ahí estaba la puerta Es que me rompí la madre aquí güey Ahí está La flecha con sangre y todo Ojalá que no se me vaya a romper el piso aquí también güey O sea, una cosa es que esta madre sea un manicomio maldito Y otra cosa es que todavía esté O sea, esté todo roto el suelo cabrón O sea, digo Creo que el hecho de que sea un manicomio maldito No significa que esté todo Desgastado O sea, no mamen Porque la maldición también Desgastó el pinche suelo güey No mamen Pero es que es que acá hay otra puerta Genial Tenía que suponerlo güey ¿Dónde está la sangre cabrón? Al principio sí me ponían paso por paso la sangrita en el suelo Pero ahorita ya no me ponen ni mergas No, ni mergas diría el Ferraz Follow the leader, leader, leader Le siento que me van a asustar En cualquier momento la mierda me van a sacar Ay cabrón, escuché un putazo A menos que haya sido el pinche Nuestro amigo el taquero que se haya tropezado cabrón ¡A la verga! ¡No seas mamón! ¿Qué pincho se soltó la puerta güey? Mames, por demasia güey Por demasiado valiente que sea Digo, no me voy a quedar ahí güey Ahí viene ese cabrón Ahí viene ese cabrón Vamos a esperar tantito güey ¡Ey! Amigos del taquero Es que uno es el que pica la cebolla güey El otro es el que pica el cilantro güey Y el otro pica la carne Por eso es que son varios taqueros, ¿no? O sea Son colegas estos vatos Son compañeros de trabajo ¿Saben por qué no cerré la puerta? ¿Saben por qué no cerré la puerta? Por miedo a que haya uno aquí adentro Guardando, ok Por lo menos ya se guardó güey Voy a cerrar la puerta por precaución güey ¿Dónde está el pinche padre cabrón? Pinche padre Padre Martín O esta madre Martín King O Martín Auditorio ¿Qué es de verga güey? ¿Qué es de verga güey? ¿Qué es de verga güey? Este hay muy maldito güey Qué padre hijo de puta madre A ver Se te sale lo Assassin's Creed ¿verdad? O lo príncipe de Persia güey Por Troya cabrón Mi cámara verga Mi cámara Mi puta cámara Joder güey Joder güey Sube, sube, sube Genial Es neta Necesitas la videocámara para moverte por la oscuridad Nuevo objetivo O sea Yo supongo que el objetivo es ir por la videocámara La verdad Ni pedos güey Ya decía yo que era demasiado fácil este pinche pedo para ser cierto A la madre cabrón ¿Por qué no mejor me puse gafas de visión nocturna? Así como los putos soldados y ya güey Miren aquí hay una batería cabrón Justo cuando no tengo cámara ¿no? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tengo que ir hacia la luz güey No puedo ir hacia la oscuridad porque no veo O sea, de nada me sirve Suelo roto Aquí no hay suelo roto Así que dudo que la cámara esté aquí No que sí Ya la verga güey Hasta dónde madre fue a rodar la puta cámara güey ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas señores? ¿Por qué? ¿Qué? A la mierda güey Me pasó alguien corriendo Para colmo yo tengo que ir hacia allá güey Es lo que más me encabrón No mames No mames No mames A la puta güey No mames Mi corazón señores ¿Y ese chango qué? Chango man güey El hombre araña El hombre araña Hace lo que hace un hombre araña Tú estás feo Estás re feo Necesito que un rayo ilumine mi camino Porque no sé pa' dónde ir Maldito hijo de perra güey Me espanto cabrón güey Está como el hijo de la chingada Que me espanto en la cocina güey En capítulos anteriores Yo creo que hasta debe ser el mismo güey Jajaja 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 Por favor un rayo güey Algo Necesito un rayo Necesito que me ilumines Jajaja Jajaja ¿Qué pedo? Bien Encuentra la forma de llegar a la segunda planta güey No, yo me voy a regresar ¿Qué pedo con esa interferencia? Para acá Para acá Ah, genial Es que no mames No puedo venir por el mismo lugar güey Ah sí A ver, espérate Sí salté Ahí está Ahí está Como chingados, ¿no? Listo Listo Ya por lo menos ya no me siguen Estos pendejos güey Ya se guardó el checkpoint Jajaja Mi cámara se rompió Coño Ahora no voy a poder ver bien A la puta güey Ahí Este pedo es una convención de taqueros Por lo que veo güey Jajaja Nuestro amigo el taquero Tuvo muchos hijos cabrón Los regó por todo el puto universo Ok, ya llegué a la segunda planta Ahora lo que tengo que hacer es llegar A donde se me cayó la cámara Aquí está Pero para subir A ver Para subir hay que caer Ah no, esa madre es una canción, ¿verdad? De Aerosmith Busca al padre Martín en el bloque de administration Ok, para acá no es ¡DEMOCIO! Ahí está Las huellas dicen que vaya para allá Ah no Si es que De aquí fue donde empecé a seguir la sangre Básicamente me di el vuelto ¡No, no, no, güey! ¡Déjale! Ándate a la concha de tu madre Ya me partí la madre una vez Gracias a estas tablas todas podridas No me pienso de volver a partir la madre Nada más así como así Para allá no llego Para allá no llego Definitivamente tengo que bajar por acá A ver No me jodas, cabrón No, 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 no Esa es mamada, eh Esa fue mamada Traspasé ese pinche palo de mierda Cabrón, ¿dónde está? Aquí está, viene el puto palo Ve, miren cómo se ve Ve, ve la falla gráfica Lo traspasé Y por eso fue que me rompí la madre ¿Qué pedo, puto? Tú no eres carnicero, ¿verdad? Solo una manera Ok Voy a cerrar aquí, güey, nada más por seguridad Para que no me sigas ¿Cómo sabes que no eres paciente? A la puta Ya se está haciendo interferencia esa madre, cabrón En cualquier momento se me va a apagar, güey No sé por qué lo presiento Joder, güey ¿Por qué tembló todo esto? Porky, güey Puta madre Porky Para acabarlas de joder Este pedo está todo iluminado, güey Verga, verga Tengo que esperar tantito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está abriendo la puerta, güey Está abriendo la pinche puerta, señores No me quiero ni asomar, cabrón Ahí está Está Porky, güey Puto Porky de mierda ¿Qué vienes a buscar aquí, cabrón? No me vayas a ver, güey Porque yo creo que aquí brillo, güey Brillo Pero como no tienen una idea Verga, verga Güey, no mames Tiene unas que estoy intentando salir, cabrón Víjate a la verga Párate, pendejo ¿Por qué te vuelves a agachar, güey? Maldito cerdo Pinche porca, hijo de puta Oigan ¿Quién no es que por aquí empecé? A ver, seguro que se me hace muy parecido, güey Verga, un laberinto del terror, cabrón Seguro que se me hace muy parecido Pero no, ya, ya, ya Ya me di cuenta que no Porque en la otra, pues, donde empecé No podía pasar por aquí ¿Qué pedo con la cabeza de este cabrón? No sé ustedes, pero creo que se ve muy cabezón este güey, eh ¿Será que es para acá? Porque allá también hay algo Ah, primero me vale verga, güey Es que sí parece como si estuviera en el lugar en el que empecé, señores O sea, la neta Ahí está, miren No No es No es, pero sí se parece un chingo Verga, no puedo abrir ese pedo Ni puedo pasar, güey Sí, claro que sí, es aquí, miren Ahí está la ventana donde se rompió O sea, no es aquí precisamente Yo empecé del otro lado de esto ¿Sí? Del otro lado de esto fue donde empecé Yo venía de allá Eh, porque ahí está la ventana que se rompió, güey ¿Sí? Donde me agarró Porky y me tiró, güey Nuevo objetivo, recuperar la llave de la sala recreativa Pero bueno, señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les esté gustando este pedo Recuerden dejar su like favorito Le voy a poner pausa, güey Suscribirse, comentar y compartir, señores También recuerden seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Para que estemos en contacto Aquí abajo en la descripción van a estar los links Para que me sigan Yo soy Rame Cadenas Este pedo es Outlast Y nos vemos Hasta la próxima, baby Chao